y los jóvenes changemakers son los changemakers serían como los jóvenes castores son entre 14 y 22 años jóvenes emprendedores sociales si os dais cuenta Soka desde los 14 años de lo que intenta desde pequeñitos pues empezar a captar entonces voy a pasar estos son jóvenes changemakers bueno algunos ya voy muy deprisa antes me paro en la foto y o conocéis a alguien nadie conoce no, este me suena características que definen a Soka hemos visto lo que es que tiene, ahora que características porque las definen las características esto ya es el primer o la gente del Betis que le parece normal los emprendedores sociales de Soka pertenecen a esta red de por vida dicen no puede ser es como si os dicen que tenéis que pertenecer a la Ateneo de por vida habría algo seguramente como que es eso ¿no? pero no ¿vale? e insisto solo seguramente el Real Betis sea el ¿vale? pero no lo decimos nosotros lo dicen ellos ¿vale? no hay ninguna organización que en principio nos diga que tenemos que pues uno va pasando va tal se apunta se desapunta en organizaciones sociales en partidos políticos aquí no ¿qué ofrece? esto es un manual de Soka dice Soka una vez que se suben a la red los emprendedores sociales son Philos de Soka de por vida lo pone ahí que son de por vida por cierto a lo mejor no he animado a nadie a borrarse de la Ateneo ni nada de eso Dios me libra de decir pero lo estoy lo estoy liando me animo a apuntaros a todos vale son Philos de Soka de por vida ¿vale? Soka Perú una vez elegidos a Felos y de Soka los emprendedores sociales se benefician de esta comunidad por el resto es para hacer una interacción así hay muchos ejemplos este es otro documento de la Soka que pone pertenencia vitalicia a la red mundial de emprendedores sociales no sé si hay que demostrarlo mucho esta es una entrevista a Elena Correas directora del programa Venture and Fellowship de España Soka ¿vale? este es el recuadro dice desde Soka también aportamos una red de emprendedores de la Soka en todo el mundo que se extiende a lo largo de toda la vida efectivamente otra entrevista a María Caraba de Asoca de Emprendedores Sociales una vez que en Emprendedores Sociales se llama Perder este pertenece a esta red te por vida bueno yo creo que no hay que poner muchos más más ejemplos ¿vale? las áreas de trabajo porque ¿a qué se dedica? a la chapa a la chapa y a pintura pues no las áreas de trabajo de Asoca son sociales ¿vale? veis participación ciudadana desarrollo económico medio ambiente salud ¿vale? esto es la página con los emprendedores sociales de Asoca España ¿vale? estos son algunos de los sectores voy a poner esto un minuto lo voy a apagar y luego tenéis que recordar las máximas que podáis no es una broma pero bueno para que veáis que sanidad eso al vienda el PRI sección sociolaboral educación en sede rurales economía social economía soberanía banca ética comunidades esos son los sectores a los que va Asoca ¿vale? lo que le interesa ¿vale? aquí hay una foto del PRI de la sociedad entre 2006 y 2008 ¿vale? es una foto de la propia Asoca España todos en fila ¿vale? estos son los jóvenes ¿eh? estos son los emprendedores sociales ¿eso ha sido con cierta ironía? ¿con quién se alía? porque Asoca no es un ente así tiene sus alianzas es muy importante las alianzas en la vida estos son los socios en España ahora que han liado hay más porque es una captura antigua pero los socios son el grupo Pips no sé si sabéis que el 80% de la familia Durango y el 20% de Goldman Sachs el BBVA el PricewaterhouseCoopers y Boringer Kingelheim que es una farmacéutica también está McKinsey Company que es raro ¿no? y Lautant Watkins son socios evidentemente del gran capital no hace falta explicar que es PricewaterhouseCoopers cuando llegamos a Chamartín vemos una torre así de Mordor que da miedo ¿vale? ¿de por vida también? no, hombre te puedes ir sumando bueno en distintos sitios hay un montón Barclays Capital Danone BBVA Banco Hipotecario Coca-Cola hay mucho APAX BMW estos son algunos voy a hacer lo mismo no, pues este ya no funcionaría pero estos son los con los que tiene alianzas ¿vale? que no son pequeñas empresas quiero decir no son medianas empresas ¿no? bueno, lo paso porque no, es que si no no nos da tiempo no nos da tiempo luego si no la tiene Ashoka tiene un aliado fundamental ¿sabes? fundamental que es Abina Abina es otra fundación ¿vale? ah bueno antes se me ha olvidado que Ashoka presume de no financiarse con dinero público ¿vale? o sea que tiene alianzas estratégicas colaboraciones y alianzas en sí ¿vale? el aliado estratégico es Abina ¿vale? Ashoka y Abina una alianza para aumentar el impacto y con esas fotos que siempre os gusta mucho para presentar libros o paltar de tocarte la la barbilla ¿vale? esto es la reunión de Ashoka que hacen el corno de la patata y vemos aquí que dice esto que no hay trampa ni cartón mira lo repito varias veces para que veáis que eso sale de ahí Ashoka no tiene un un coemprendedor o aliado más cercano duradero que Abina o sea lo dicen ellos es vamos que queda en los fines de semana para apoyar el vuelo de las más poderosas y nuevas ideas de sus promotores una frase muy motivacional ¿vale? y esto es Abina Abina Ashoka tiene un árbol y Abina tiene lo que podría ser una sonrisa ¿vale? ¿y qué es Abina? Abina también aquí es la página web de la Fundación Abina fomentamos la construcción de vínculos entre líderes sociales y empresariales ahí lo explican un poco más claro ¿no? vínculos entre líderes sociales líderes no organizaciones ¿eh? líderes sociales y líderes empresariales ¿vale? solo con estas perspectivas con relación a escala global América Latina Abina está fundamentalmente localizada en América Latina en su implantación aunque veremos que aquí en España también tiene sus representantes ¿vale? Abina sigue el mismo esquema que Ashoka de manera que además organizaciones cuando leo se nota más ¿eh? disponen de estructuras y modos de funcionar y financiarse completamente comparables ¿vale? y desde que Abina fue creada en 1994 la Fundación Abina y Ashoka mantienen esa alianza estratégica ¿vale? y aquí esto no está ampliado pero lo que lo que pone ahí es que Abina apoya si quieres lo he leído todo ¿vale? en los últimos 13 años Abina ha invertido más de 28 millones de dólares no sé si se ve los que los que estáis aquí alante lo veis se lo puede decir que es verdad los de atrás 28 millones de dólares para el crecimiento y conservación de Ashoka ¿vale? 28 millones de dólares ¿vale? Abina financia Ashoka aparte de lo que hemos visto Grupo Bips y tal ¿vale? ¿qué es Abina? es la fundación de este hombre Stephen Smith Hyman a mí me ha costado varios meses decir bien el apellido y este es el fundador de Abina ¿vale? Stephen Smith Hyman es amigo personal de Bill Dryden ¿vale? me tiene por la B y ¿qué fue? fue alto directivo de Nestlé la unión de bancos suizos UBS SWAT ABB y así y también tuvo un alto cargo en la OCD ¿vale? pero donde sacó el dinero el dinero el dinero bueno ahí lo pone en la junta directiva de Nestlé por 15 años y tal donde sacó realmente el dinero es por una empresa que se llama Eternit Eternit era una de las empresas que tenía el oligopolio de la Mianto ¿vale? se incorporó en 1974 y la pasó a dirigir en el 76 Eternit es una de las cuatro multinacionales que tuvieron el monopolio del Amianto ¿vale? ¿qué pasa con el Amianto? cosa mala el Amianto mala no malísima es una máquina de matar el Amianto ¿vale? dice y el problema es que en los años 50 ya se demostró que el Amianto mataba es decir se llama una actividad industrial que objetivamente estaba demostrado no por unos radicales sino por la OMS que el Amianto mataba ¿vale? en 1955 ya estaba el cáncer por asbestos y y toda la historia ¿vale? del 64 recordemos que es directivo del 76 ya había llovido ya ¿vale? la presión social en Europa hizo que se desmantelaran las fábricas de Amianto este es el caso de la fábrica Castale de Monferrato ¿vale? de la localidad italiana esta fábrica de Etter estaba en Castale de Monferrato próxima a Turín ¿vale? aquí murieron 2.191 personas y 605 enfermos crónicos ¿vale? la acción de víctimas luchó para condenar a Stephen Smithheim ¿vale? seguís el hilo ¿no? toda la... ¿vale? y fue condenado en sentencia firme el 13 de febrero de 2012 y fue condenado a 16 años de cárcel y a indemnizaciones millonarias a las familias de las víctimas por desastre ambiental doloso y por omisión de las medidas de seguridad ¿vale? esta es la fábrica cerrada según los cálculos de la OMS la exposición laboral causa más de 107.000 muertes anuales por cáncer ¿vale? ¿vale?